...indicaciones del territorio a través de ese mismo mecanismo. Sí, porque ahí podemos ver en el fondo cómo estos patrones de asentamiento manteniendo distintas dinámicas, pero finalmente siempre son búsquedas de puentes y de cómo entrar. Yo creo que el turismo hoy día efectivamente es un puente de entrada, aun cuando la comunidad reivindica elementos culturales y tiene el interés de fondo descolonizador que es el dominio económico. Es decir, en la medida en que la sociedad mapuche logre ese dominio económico, facilite creación de intereses económicos, entonces se generan ciertos diálogos y ciertos acercamientos. Yo creo que más o menos por allí va entonces esta dinámica de cómo un montón dentro de los territorios y cómo genero nuevos patrones de acusación que está siempre presente y va a ser siempre dinámica. En ese sentido creo que es importante que la sociedad mapuche tome conciencia efectivamente y ahí la educación es importante, por qué se producen esos comportamientos, que son comportamientos históricos, no son nuevos dentro de la sociedad mapuche. Sabemos que este elemento de la división se generó ya en el tratado, en el parlamento de Quillín ya estaban grupos divididos y que finalmente los parlamentos nunca al parecer el conquistador ha parlamentado, sino que hace parlamentar entre los grupos que generó la división interna. Sabemos por ejemplo en el caso del parlamento de Quillín que parlamentó que a tomarlo en el fondo indio amigo contra indio enemigo, eso fue el parlamento mientras el conquistador permaneció ahí en el palco observando. Y observamos hoy día en las mesas de diálogo exactamente lo mismo día, el Estado tampoco dialoga, sino que los agentes van a tomar notas. Y quienes discuten, discuten entre macunches. Entonces yo creo que eso debe ser una especie de lógica que la educación comience a hacer tomar conciencia, lo pueden decir en realidad. Esos diálogos han sido siempre históricamente muy orientados desde el mundo exterior. Y de ahí entra el turismo también. Todavía probablemente que están haciendo el día atrás de distintas empresas, de UDI, qué sé yo, que están participando. Desde el punto de vista histórico, como acaba de decir el mesiderio, el turismo ha sido un elemento más o una estrategia más. De hecho, ya en la guía turística de Chile de la década de 1910, cuando esta territorialidad todavía no se sabía muy bien, recién estaban llegando los misioneros bávaros a la zona, esta zona es promocionada como una zona donde hay caminos, donde hay pueblos, donde hay lugares, donde hay lugares eco, pero no se dice por ninguna parte que hay mapuches. Eso lo pudimos contratar en la guía turística promocionada por la editorial sudamericana del año 1918. Ahí aparece esa información del departamento de Valdivia, de las comunes de Valdivia, de las subdelegaciones de Valdivia, pero no se hace alusión a las comunidades indígenas. Se habla de las ollas, de los ríos, de los ciudadanos que son bonitos, que son suelos peraces, que hay bosques, etcétera, etcétera, pero en ninguna parte se hace alusión a la población indígena que vive en ese sector. Por lo tanto, el turismo apunta a que a quien está escuchando lo promocione y dice, esta es una región agrícola con un gran potencial agrícola, forestal, por lo tanto, vengan, vengan los agentes estatales. Y eso lo podemos después colaborar porque después la zona de Calasquén y Paquipuyi va a ser un área importante, no de turismo, sino de explotación maderera. Tanto es así que, al principio de 1920, se va a entregar la primera concesión para explotar un ferrocarril que conecte el ferrocarril central, longitudinal, que se encuentra en Lanco, y Paquipuyi para pasar a Kirihueco y contactarlo con el espacio internacional Wahum, con Argentina y San Martín de los Santos. Por lo tanto, ahí vemos cómo se está apoyando a los privados para que empiece la extracción de recursos naturales a través del turismo. Gracias por ver el video.